Regiones en acción Venidos una vez más a su programa Regiones en Acción, de inmediato con las noticias más importantes pertenecientes al sistema defensivo territorial, veamos. Y comenzamos con las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación, donde hicieron entrega de material e insumos, en la zona operativa de Defensa Integral Cogedes, para la recuperación de un centro educativo. En la zona operativa de Defensa Integral Cogedes, las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación realizaron la entrega de materiales e insumos a la Escuela Básica del Sector La Guamita, esto para la recuperación de la institución, en perfecta unión cívico-militar. Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra realizando patrullajes en los espacios acuáticos de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular. La Sodio Marítima Insular Occidental, bajo el mando del Vicealmirante Andrés Eloy Arbeláez, reimpulsa las acciones preventivas de seguridad en el marco de la Operación Soberanía Energética y Cacique Manaure, con la realización de patrullajes en los espacios acuáticos del Centro Refinador Paraguaná y sus zonas adyacentes. De esta forma, se garantiza y fortalece el resguardo de nuestras instalaciones estratégicas. Mientras que en la Región Estratégica de Defensa Integral los Andes, el Mayor General Manuel Castillo Rengifo efectuó despliegue de las unidades de reacción rápida en apoyo a la Operación Cacique para Macón. Desde el 212 Batallón de Infantería Mecanizada Carabobo, en el Estado Táchira, el Mayor General Manuel Enrique Castillo Rengifo, comandante de la Red de los Andes, en compañía del comandante de la Sori Táchira, realizó despliegue de las urras de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentran en la región andina, en apoyo a la Operación Escudo Bolivariano Cacique para Macón y 2022, con destino a la población del temblador Estado Monagas. En perfecta unión cívico, militar, policial, no descansaremos, hasta exterminar a todos los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia y grupos estructurados de violencia organizada. Tenemos que en la zona operativa de Defensa Integral Táchira, efectivos adscritos al puente fronterizo incautaron nueve panelas de sustancias ilícitas. Enseñ��요. Tenemos que encontrar una zona operativa de Defensa Integral Trabajo de la Sori Táchira, efectiven para la Comunidad de la Sori Táchira, efectiva 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 de la Sori Táchira e Sori Táchira. Por otra parte tenemos que el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, publicó en su red social de Twitter lo siguiente. En cumplimiento de las instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada patrullando todas las costas del Oriente y de la fachada atlántica de nuestro país, en la detección, búsqueda y expulsión de los grupos invasores armados generadores de violencia. Además en otra publicación indicó, estamos determinados a ser libres, fuimos y somos vencedores, la historia es nuestra, la historia venezolana es nuestra propia historia llena de pueblo, llena de sudor, llena de trabajo y sin entreguismo. Y es toda la información que manejamos hasta los momentos, nos vemos en una próxima emisión de Regiones en Acción. Los acompañó la Teniente de Fragata, Lismario Valles. Regiones en Acción